¿Cómo estás, mi Amgreg Universe? Gracias por traerme al mundo hoy. Siempre estaré a tu servicio, tu nueva perla soy. ¿Qué sucede aquí? ¿Su gema podría estar rota? Pues yo la veo bien. ¡Ruby! ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Quién eres? ¡No eres mi misión! ¿Me vendría bien una explicación? Permíteme ayudar. Ruby guardián, pero una nada más. Ellas suelen venir de a tres o más. ¡Bello sapero! ¡Qué bel futuro! ¡Juntas están las dos! ¡Mi zafiro! ¡Como juré hacerlo! ¡Y es mi único propósito! ¡Te protegeré con mi vida! Sé que lo harás. Por eso predigo que no durarás más de un día. ¿Ah? Ven. Amatista. Hola, Amatista. Hola, Amatista. ¿Qué? ¡No! ¡Tú eres Amatista! ¿Qué? ¡No! ¡Tú eres Amatista! Tienes razón. Es una Amatista. Solo que ellas son más grandes y fuertes. Este no es el mejor ejemplo. Algo debe estar mal. Sí, es obvio que algo está muy mal. ¿Qué hacen todas estas diferentes gemas aquí en este extraño lugar? Perla, ¿no las reconoces? ¿No me reconoces a mí? Bueno, ciertamente reconozco a mi Am Greg Universe. Oh, no. En cuanto a ti... ¡Retrocedan! ¡Estoy muy emocionada por conocerte! ¿No estás enfadada? ¿Enfadada? ¿Por qué estaría enfadada con mi mejor amigo? ¡Qué diversión! Eres afortunado, perfecta y además rosada es. Ella te entretendrá por siempre. Espinela tu amiga es.